Ya. Ok, voy a comenzar con Alex. Mientras me pasas las otras imágenes. No veo tu pantalla. ¿No ves mi pantalla? Yo compartí la... Oh, screen fail start. Screens... Ya. ¿Ahí? Está cargando. Y ahora sí. Ya. Ok. Ya, con esta... Vamos a ver primero la pieza de CGMA. Este... Antes que nada, ¿qué cosas no quieres que te critique? Cosas que sabes que vas a cambiar luego. Ah... Por lo menos... Las formas básicas. O las estructuras. Eso sí. Porque algunos props están como que en WIP. Y... Eso tengo que agregarlo, ¿no? Claro. Ya. Este... Ya, bueno. Primero que nada, se ve bastante bien. Ya. Este... La primera impresión... En verdad que está muy, muy, muy... Muy buena. Me gusta... Me gusta el techo. Y, por lo general, las sombras están bien. No veo ninguna... Ningún error crítico... En esta. Este... Por supuesto que se puede agregar más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el concepto tienes como que... Esa parte de acá y las plantas, pero... Pero... Eso se puede agregar después. Este... En cuanto al... En cuanto a las formas... Lo veo bien. Solamente ten... Cuidado con las siluetas. No sé si ves acá... Esta parte de acá. Sí. Esta parte de acá tiene un florero, siempre. Y... El florero en sí, no es lo que es importante, sino... La silueta que... Que puede sacar en el florero, ¿no? Que es... Que es algo así. Y sé que ya hemos sacado el tema antes, ya, pero... Realmente... La silueta es más importante de lo que parece. Sí. La silueta completamente puede cambiar... El... El sentimiento que tiene una persona cuando... Cuando ve tu trabajo. No son los detalles, no son como que... El render y nada de eso. Todo eso es importante ya, pero... La silueta es lo más importante... De todas las cosas importantes que hay. Porque... Tu trabajo es... Digamos... Sacar ciertas emociones a las personas... Que ven tu trabajo, ¿no? Si tú juegas un juego... Tienes... Distintas... Distintas emociones ahí... Y... Tienes que estar en control de esas cosas... Y... De todas las cosas que hay... Color... Formas... Luces y todo eso... La silueta es lo que más... Lo que más te... Te va a ayudar... Incluso estas partes, ¿no? Sé que... Todavía no ponen las plantas... Pero... Cuando las pongas, ten en cuenta que... Esta silueta es lo importante, porque... Cuando tú ves esto... El de quien tiene el micrófono abierto... Está... Haciendo un poco huella... Ya... Ya está... Gracias... Este... Esta parte de acá... No es sólo plantas... Ahí... Si tú estudias pintura... Y les recomiendo a todos estudiar pintura... Si es que es lo que van a hacer... Es... Crear estas formas de acá... Esto acá es más que nada... Un lenguaje gráfico... Algo así como diseño gráfico... ¿No? Voy a poner el... Tablet... Todas estas formas... Son importantes... Porque... Si tú tuvieras algo así... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que tienes ahora? Tienes algo así... Tienes algo así... Que es un lenguaje gráfico distinto... Al que tienes en el concepto... Y tienes esta parte de acá así... Y... Puede que no lo parezca ya... Pero... Esto de acá... Es lo que hace que... Tu pieza sea lo que... Es... Porque tú ves esto... Y es como que... Ah, ok... Fantasía y todo eso... Pero muy aparte de eso... Tiene... Más cosas acá... ¿No? Lo voy a hacer de nuevo... Para que quede un poco más claro... Porque... Esta parte es importante... Y no sé si lo puedes comparar con el otro... Pero... Digamos que... Tú tienes esta parte más o menos... En excepción de la flor... ¿No? Más o menos bien la estás haciendo acá... Y en esta parte es donde estás... Eh... Dejando las siluetas de lado... ¿No? Yo sé que todavía no arreglas las plantas... Pero... Una vez que... Una vez que las... Agregues... Piensa en la silueta... Y en las formas que... Que vas a tener acá... Eso es lo importante... No es tanto la planta... Ni la calidad de la planta... Sino... La forma en que las pones... Y creas este... Este espacio negativo... Que no es lo mismo que hacer esto... Vamos a ver... Como se ve la pieza... Sin esos pequeños detalles... Vamos a... Duplicarla... Y... Tratemos de hacer un... Paint Over... Oh... Si... Tres... Tres... Á... Tres... Cres... Tres... Gracias. Ok, solamente le he cambiado un poco. Hay más detalles en la silueta, acá, pero mira cómo cambia el resultado. Te das cuenta, sobre todo si lo ves de lejos, qué tanto puede cambiar. Entonces, realmente estos pequeños detalles importan. Y si estás en una empresa grande, la primera parte es que te aprueben tu blockout y tu idea. Si quieres hacer un nivel, vas a tener que vender la idea de, ok, este escenario es pacífico, y tienes que vender la idea de que sea pacífico. Y si dices, no, pero esos detalles los voy a agregar después, es como que no, eso lo tienes que agregar ahora. No tienes que modelar como que la planta y eso, pero basta con poner planos y algo con blockout para vender la idea. Igual con eso. O podrías hacer un paint over de lo que quieres hacer, ¿no? Pero la silueta es súper importante. Por ejemplo, acá me gusta lo que has hecho. Esta parte de acá, la silueta, que esa parte la rompe. Eso es bien importante. En cuanto el ángulo de la cámara, lo veo bien. No, no lo veo mal. No lo veo mal para nada. Creo que está bastante bueno. La arquitectura la veo bien, al menos de lejos. Detalles en la pared la puedes hacer después, ¿no? Vertex painting y ese tipo de cosas. Pero por lo general, o sea, esto podría decir que es nivel 1. De calidad. Porque todavía le falta otras cosas con color. ¿No? Que es lo mismo que has visto en este curso, ¿no? Lo puedes aplicar acá. Está muy pálido. Esta parte está buena. Está bien similar a lo que hay en el concepto. Se vende la idea. Se vende la idea de esta parte, ¿no? No creo que haya problemas con esto. Sé que esta parte falta... En el concepto no está, ¿ya? Tienes algo plano. Ya, pero... Yo personalmente... Pondría un poco de folds acá. Sí, como normal. Modelado, puedes simular el cloto. Ya. Algo así. Algo así. Sí, porque yo pensaba hacerlo así, este... O sea, esta textura que ves ahorita en mi proyecto es un... Esteliable. Solamente son dos líneas, rojo y blanco. Y lo he duplicado nomás. Sí. Creo que... Los folds ayudarían bastante a tu proyecto. Sé que en el concepto no está ya. Pero... Creo que le daría más inmersión. Y... Sobre todo vas a generar ciertas sombras. ¿No? Porque esto es súper plano. Si pones un poco de folds, va a generar ciertas sombras acá y lo va a hacer ver más interesante. Ah... En cuanto a la escalera... Puedes usar las mismas técnicas que hemos usado acá. Sí. Ajá. Puedes poner una textura de la grillo y simplemente... Modelar algunas. ¿No? Sí, hay... Hay cosas así que... Puedo terminar. Sí. Pero por lo general creo que ya lo has terminado. Obviamente el techo necesita la textura verde. ¿No? Sí, es este... Mods con grasa encima y... Sí. Este... Podrías usar este material. Ten en cuenta el tamaño de esto de acá. No sé si esta escala. Sí, yo... Porque al menos puedo ver esto de acá. Sí. Esto también es pensándoselo así como... Modelarlo, destruirlo. O modelarlo... Como estamos haciendo en el curso. Las paredes, ¿no? Sí, eso haría yo. Y exponerle. Eso haría yo. Pero... Ten cuidado con el tiling acá. Creo que está muy denso. Creo que los puedes hacer más grandes. Entonces... O creo que la textura... Si te das cuenta esta acá es más gruesa. Esta acá está un poco más... Sí. Delgado. Entonces... No sé si es la distorsión de la cámara. Que no puedo ver bien. No, es la... Es este... Encontré en Mixer una material así de... Shingles. Ya. Y lo puse... Lejos ya. Es la única forma que tiene. En Mixer. Bueno, en todo caso... Si la textura no está... Sé que cambiar... La textura es un poco complicado. Podrías los UVs... Escracharlos un poco. Para que sea un poco más... Más gordito. Porque en... En la... En esta parte de acá. Y... Ten en cuenta cuando haces el blending. Por lo general va a ser el moss. Pero... Trata de sacar estos shapes cuando pintes. Ya. Y... Sobre todo... Modelar esta parte. Esta parte de acá. Voy a ir a Photoshop. Esta parte de acá. Puedes... Aprovechar... Modelar ciertas partes en el Edge. Para romper esa línea... Tieza. Que tienes acá. No. No sé si la puedes ver. Esta parte de acá. Como si tienes algo así. Puedes comenzar a romper un poco la silueta. No tienen que ser todos. Pero... También es el tamaño de esto. Yo que tú lo haría más grande. Cambiar el Tiling. Y... Jugar un poco con los UVs. Para que sea un poco más grueso. Porque cuando pongas este de acá. Vas a querer resaltar este material también. Y no se va a leer. De lejos no lo puedo leer muy bien que es. Y eso es algo importante. Creo que no lo he mencionado en todas estas semanas. Pero los materiales tienen que leer de lejos. Y... Ese es uno de los problemas. Que vas más a tener. A lo largo de trabajar en una empresa. Te van a decir. No puedo leer. Qué material es. ¿No? Y a pesar de que. Has puesto el material. Tú sabes que. Lo has descargado. Sale techo. Y todo eso. Es como que. Obviamente es un techo. Pero la forma en que pones los UVs. Y la escala. Va a hacer que no se lea como. Como eso acá. Entonces. Ten cuidado con eso. En cuanto al resto. Solamente es polish. Vertex painting. Y... Y nada. Es básicamente eso. Por lo general. Creo que la forma está bien acá. Me gusta esta parte. Este... Me gusta esta parte de acá. Y con el moss acá. Se va a ver muy bien. Sobre todo. Si ponemos un techo. Y ponemos plantas encima. Acá. ¿No? Para hacerle blending. Con el moss. Se va a ver mucho más real. Y trata de tener esta silueta. Lo puedes hacer con alfas. Crea tu textura de moss. Creas un. Un alfa. Y pones planos acá. O si tienes plantas que funcionen. Bacán. Pero. Si no. Tú puedes. Crear un alfa. En photoshop. Y... Crear los planos en max. Y comenzar a romper la silueta. Y por lo general. Tu alfa. Se vería como algo. Algo así. Imagínate que esto es una textura cuadrada. No. Para sacar. Esta silueta. Redonda. No. Y de ahí puedes tener varios. Varias de estas. Cartas. Y hacer algunas variaciones. No. Y esos planos. Lo pones en max. Lo cortas. No. Y puedes ponerlos manualmente en el techo. o puedes ser o puedes pintarlo con el foliage dependiendo cómo se vea qué tal resultado tengas ok este eso con eso con la pieza vamos a ver esta de acá es la la última que abriste si lo tengo acá entonces por lo general está más balanceado ya no siento como que el verde me está molestando pero siento que este si bien funciona para hacerlo ver más realista estás perdiendo un poco la parte artística y yo que tú pondría este verde un poquito más saturada en algunas partes para para que no se pierda el color que si te das cuenta acá se ve un poco pálido no sé si tengo una foto del cómo se vería el anterior el albedo podemos probar comparar con esta no obviamente el blending acá no no existe no y acá ya todo hace más blend lo cual me gusta se siente mucho más orgánico más real pero se perdió un poco la parte artística que tenías acá entonces es como que un balance no es más de súper estructurado no completamente verde quiere hacerle el blend pero no tanto como para perder la esencia entonces simplemente simplemente para acá poner un poco de verde acá y y no comenzar a comenzar a pintar encima me encontraron un buen brush no sé si este funcione sí sí entiendo si puedes ver la diferencia ahora si ves en la parte en el arco estaba tratando de cambiar la forma de los ladrillos que forman el arco por ejemplo en la derecha en el arco de la derecha ahí está hay un grupo encima por ejemplo oculta el anterior yo lo cambié por ese es el mismo mesh que está debajo definitivamente funciona mejor asegúrate de poner el verde que tenías antes pero obviamente definitivamente este está mejor porque en este los UVs tampoco están haciendo match pero este de acá está mejor puedes usar vertex painting usa el método más cómodo el más rápido que tengas en realidad sí ahora al hacer blueprint o sea cada mesh no se puede usar vertex painting pero puedes hacer el vertex painting en max antes de exportar si tienes este de acá haz el vertex painting en max puedes pintar el channel red y o como sea que estés estructurando tu shader y se va a ver acá no es una alternativa ya este yo lo haría así de hecho así lo hago en el trabajo también porque no tenemos tal cosa como vertex painting dentro del editor lo cual apesta pero es la realidad no todos los motores son como en real entonces tienes que pintar dentro de max exportar y chequear el cambio red ya ese ya a ver que más otra cosa ah los pilares la forma la silueta de los pilares los cambié bueno los traté de cambiar ya no están lo siento lo siento bien eso lo siento bien al menos a primera impresión no siento que no esté funcionando sí siento que está bien sí los pilares están funcionando bien aparte del balance de colores que va a ayudar un montón a la escena dos cosas uno la parte más crítica que siento cuando veo esto incluso incluso en esta en esta parte es esta parte de acá no se siente muy real parece que está flotando acá entonces hay que lidiar con eso y la forma más fácil es poner una roca acá nada más sí con una roca funciona pones algo acá un mesh con este mismo material y puede hacer un poco de vertex painting para que la transición no sea tan brusca qué tal la silueta de los arcos por ejemplo ahí o sea cada uno ya es un blueprint pero en ese arco que acabo de seleccionar el anterior ese es su no ahí no está en blueprint porque quería probar la silueta de los de los ladrillos ¿cuál? ¿esta de acá? ajá sí, esa funciona funciona me gusta me gusta creo que está funcionando bien este sigamos con esa idea de tratar de hacer la escalera de los ladrillos ¿no? me gusta podrías aplicarla al resto de partes sin ningún problema y se siente natural no veo ningún problema de blending no sé si está usando el mismo ladrillo ¿o no? pero entonces es otra sí hay otras cosas que tiene Houdini que probablemente les puedas mostrar otro día de cómo hacer estos ladrillos automáticamente de una textura para que no tengan que modelarlo de una vez ok pero sí creo que funciona si propagas esta parte a esta parte de acá no hay problema no me preocuparía por esta parte porque realmente no no se va a ver así que siento que esta de acá está funcionando a pesar de que hay un problema de tiling no hay problema en realidad no se va a ver sobre todo desde la toma que vas a dar entonces dale con esa silueta y luego este logro es el lining creo que ya es momento de trabajar un poco más en el lining algo que me gusta y no me gusta esta parte de acá me gusta el hecho de esta roca que tiene esta línea así que crea esta luz acá y una sombra acá esa es la parte que me gusta la otra parte es que se siente muy forzado siento que no hace tanto blending con las otras valería la pena intentar como se ve con otras partes ok entonces intentemos tratar de usar otra no darle un poco de cariño a las rocas que la hemos estado usando por bastante tiempo ya lo otro déjame ver los normals ok no es tan crítico por ahora creo que hay otras cosas que hay que trabajar probablemente algunas cosas necesiten menos ruido pero por ahora no es tan crítico y se puede cambiar muy fácil en el normal map pero yo lo estoy sintiendo muy ruidoso la parte de los ladrillos que están en en este horizontal estos si son un poco ruidosos podrías bajarles el normal map sería bueno que que veas como como se ve con con el mos encima con el vertex painting por ejemplo el ladrillo de la derecha a ese le cambié la textura no no el de la derecha ese ajá y le agregué el mos de la vertex painting por ejemplo le cambié la textura jugué un poco con los curvas eso ayuda creo que eso ayuda sobre todo porque el normal del mos no es tan fuerte que el normal de la roca pero voy a probar el mos primero igual si no ya sabes cómo cambiar la intensidad de normal puedes hacerlo por medio de materiales o si quieres ser más específico en photoshop bajarle un poco la intensidad y pintar ciertas partes que quieres más intensidad este y lo último son las luces si tú me dijeras que esta es tu toma ¿no? que puede ser una de tus tomas fácilmente este no se siente muy las luces no se sienten tan llamativas entonces es hora de trabajar con las luces por ejemplo si pongo algo acá es mucho más interesante ¿no? que esta parte de acá y es cuestión de verlo en blanco y negro en realidad entonces lo mejor que puedes hacer acá es entrar a tus post-process entrar a saturation y quitarle todo eso ¿no? y de por sí ya tienes una buena idea de cuál es tu composición ¿no? estamos claros que esta parte es el punto focal ¿no? entonces ok mantengámoslo así y míralo de una forma bien lógica piensa en tu en la matriz de diseño vamos a ir a photoshop de nuevo creo que no sé cuál está el distort quantize creo que era algo así pixelate no sé si esto está bien no déjame buscar un rato a ver si lo encuentro blur distort ok no no lo encuentro pero ok vamos a hacer algo super vamos a hacer zoom out de por sí esta parte es la que más tienes que trabajar haces zoom out la ves en blanco y negro y ves si funciona muy interesante en esta parte de acá esta parte está bastante interesante me gusta pero el resto de parte se siente un poco pálido ¿no? entonces vamos a entrar un poco de teoría acá que es la macrice de diseño básicamente si este es tu canvas vamos a cambiar de brush si este es tu canvas ok esta acá es tu canvas y está por lo general negro tú quieres decir qué porcentaje de blanco quieres que tenga ¿no? por ejemplo si quieres que tenga algo bastante blanco que es más o menos tu composición que está acá está así ¿ya? si quieres que tenga otros blancos como que puedes poner acá algunos tonos ¿no? pero por lo general es oscuro ¿no? y incluso puedes hacerlo más oscuro puede que tu composición sea algo así y que la mayoría sea oscuro o puede que sea todo lo contrario que sea que sea blanca y que todo sea claro y que tenga algunas partes oscuras ¿no? entonces es cosa de ver qué porcentaje de claro si oscuro quieres tener por lo general no quieres tener un 50% claro y 50% oscuro porque eso es bastante estático y lo que quieres es más o menos una composición dinámica entonces si yo pongo el color picker acá y chequeo más o menos qué valor tiene está más o menos más o menos en este rango y si yo chequeo este de acá más o menos está en este rango entonces más o menos tu pintura se ve como algo así tienes este color de dark de oscuros y luego tienes este color de blanco un poco y ya y la forma en que lo puedes hacer más interesante es poniendo un poco más de oscuros por acá por ejemplo acá ¿no? o acá digamos que este color el plomo oscuro es tu color pleno dominante y luego vas a otros extremos igual que las texturas es como que puedes poner blancos más llamativos acá y por lo general sigue siendo plomo pero con un poco oscuro y un poquito de blanco para balancearlo igual que la textura entonces tienes dos opciones o haces esta parte más oscura y esta menos esta la dejas más o menos como está y esa parte se queda clara o esta parte la pones un poco más clara para hacer más más este hacerla más interesante entonces por ejemplo puedo entrar acá a softlight creo que va a funcionar por ejemplo puedes poner un highlight acá extender un poco más esta parte ¿esas cosas ya se hacen al final o tú tienes que ir pensando mientras Armando sobre eso las cosas que vamos a resaltar es un buen momento es un buen momento para pensar estas cosas cuando quieres refinar más el final algunas personas les gusta hacerlo al inicio entiendo por qué porque si esta parte funciona el resto de partes va a funcionar pero al inicio probablemente tengas muchas iteraciones en la escena y vas a mover muchas cosas entonces una vez que tu escena ya está sólida digamos no vas a hacer cambios gráficos lo cual va a hacer hace unas semanas más o menos lo tienen así van a van a poder hacer esto y de por sí va a ayudar solamente cuando no muevas la escena incluso esta parte de acá si se pone un poco así un poco más clara porque sea más interesante vamos a exagerarlo un poco la forma en que me gusta trabajarlo es exagero y luego lo bajo igual como si fuera una pintura más o menos la tienes así y quieres tener un poco de bond slides de repente mucho 8 y juegan también con los efectos de partícula ¿no? ¿quieres jugar con los efectos de partícula para que de repente tienes una torcha algo así puedes justificar otra fuente de luz que tu propósito es crear estas estas sombras de acá por ejemplo esta parte de acá este lagrillo es mucho más interesante cuando crea una sombra que cuando no la crea lo pueden ver es mucho más interesante entonces traten de buscar traten de poner las luces donde crean que puedan hacer sus sus cosas las formas verlas interesantes y luego justifiquen con con lógica de dónde puede venir esta luz o algo así de repente acá lo que me gusta de acá por ejemplo es estas estas partes blancas no estos highlights que es lo contrario a lo que tienes acá no aquí tienes el highlight acá y la sombra arriba aquí tienes la sombra abajo y el highlight arriba ese tipo de cosas tienes que buscar y este tipo de cosas se han resuelto desde el inicio si se dan cuenta al inicio he estado presionándoles para que hagan bien el block out para tener esas sombras desde el inicio cuando pongan sus luces inmediatamente tienen este diseño entonces esto acá es mucho más interesante que lo anterior vamos a ver si podemos tomar una foto no sé si la tenemos en la misma posición pero veamos la de lejos es mucho más interesante y luego veamos con color lo que no quiero es darles como que las partes técnicas como que así lo hacen en en real sino dejarles la teoría detrás de eso porque la teoría es lo que no lo van a aprender así nomás porque cómo hacer las luces en real va a ser como que algo mucho más fácil de hacer van a poder encontrar miles de tips de cómo poner las luces en real y presionar el botón para que se vea súper genial pero los conceptos de acá sacar estas sombras y todo eso eso no lo encontrar tan fácil eso requiere bastantes años de experiencia y si lo quieren aprender más rápido aprendan a pintar no tienen que ser expertos pero yo por ejemplo no sé pintar muy bien pero he estudiado lo suficiente como para tener los fundamentos de arte sólidos sobre todo con el trabajo que he hecho en 3D pero esto no tiene nada que ver con el software es más que nada tus fundamentos de arte y si compara esta acá es mucho más interesante que esta solamente cambiando un setting poniéndole un poco más fuerte la luz ¿no? porque al final lo que quieres crear son estas mira esta parte de acá esta sombra ¿no? y todo esto se vuelve una figura lo que le llaman shapes y esta de acá es otra figura ¿no? entonces tu composición está compuesta de estas distintas figuras que creas acá ¿no? es tu lo que lo llaman en arte es la matriz de diseño y todo esto está junto acá como un bloque sólido ¿no? tienes partes grandes ¿no? partes pequeñas partes medianas que es lo que normalmente tienes en una pintura ok ah hasta ahí con el feedback de Alex este resumiendo resumiendo partes críticas esta parte de acá no la dejes así pon una roca o algo y haz el mismo blending de acá luego no pierdas el color que tienes en tus lagrillos creo que esto puede funcionar replícalo en el resto para ver cómo se ve y al igual con este vuelve a tener un poco de verde porque la estás perdiendo ya está haciendo blending bastante bien pero estamos perdiendo el diseño que teníamos al inicio y luego intenta intentar jugar con estas rocas porque están están dando bastante ruido sobre todo si ves con más luces puedes ver como que esta parte de las luz 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 ¿no? y está bien o no pero yo que tú agrúpalas y cámbialas si no funciona bueno quédate con estas no lo siento como un error tan crítico y nada el resto las luces ¿no? chequealo en blanco y negro y en base a el análisis que veas ahí puedes cambiarlo luego ok no tenemos casi nada de tiempo diego depende de ti si quieres verlo ahora o después cuando tengas más avances en tu escena este si porque mira te lo vas a ver que no no cambió mucho de lo que es mira está subiendo así que voy a seguir voy a seguir para cuando podía presentar ayer el domingo estaba viendo cosas de Blen Materials que vi tiene el mismo Quixel justamente por ese mismo problema que dijo Alex que no podía poner Vertex Painting en el dentro de las cosas conectadas en Lufri así que todavía estoy viendo esto esta es una foto ahora es el mismo feedback que te he dado antes entonces ten en cuenta que Alex también es más experimentado con el 3D entonces este digamos que va a encontrar la solución más fácil porque ya ya lo ha buscado antes no este pero por lo general esto no está nada mal en realidad no está nada mal lo único que tienes que hacer es simplemente aplicar los mismos fundamentos romper esta sombra un poco de escultura acá jugar con la silueta no y listo y poco a poco arreglas el color y todo eso que es las cosas que hemos estado viendo todas las semanas y van a ver que la próxima vez que haga un escenario va a ser mucho más rápido y así sucesivamente con el resto de cosas que quieren hacer ok y la gente los dejo la siguiente semana es mi último feedback para ustedes y luego de este último feedback lo pueden aplicar y igual si quieren seguir recibiendo feedback normal ahí los apoyo este esta está cerca de ponerla en artstation mi feedback para la siguiente semana después de que agregues estas cosas es poner cosas pequeñas como plantas vertex painting y todos esos detalles pero primero primero pulir lo importante si no no importa cuánto foliage pongas los fundamentos no están sólidos y no se va a ver bien ok ya ya gente hasta la que semana feliz navidad que acá no la no la celebramos pero igual el año nuevo y la gente siempre practicando lo otro es que una vez que termine en la pieza a menos alex tú ya tienes dos piezas que te pueden conseguir un trabajo te aseguro que si esto no te consigue un trabajo al menos te consigue un freelance pero termínala bien no no es mucho trabajo en realidad es solamente pensar bien qué es lo que más me da resultado y es aplicar los fundamentos romper la silueta y todo eso eso a lo largo es lo que ven el detalle el vertex painting y esas cosas eso lo puede hacer cualquiera pero hay varias ofertas de trabajo entonces una vez que lo pongas en tu artstation asegúrate de de que todo esté bien y podemos ver algo para que puedas venir acá no sé hay varias oportunidades obviamente te van a llegar más ofertas pero si te recomiendo va a ser más fácil también lo más difícil es conseguir el contacto pero creo que esto ya se acerca solamente asegúrate de pulirlo bien después en cuanto a Diego hay que trabajarlo sé que tu objetivo no es como que hacer arte 3D sino más parte técnica entonces hay que trabajar en tu portafolio para mostrar esa parte técnica obviamente esto es un buen ejercicio para que aprendas más partes técnicas también y tengas más conocimiento de cómo se crea un escenario así es ya gente los dejo buena semana igualmente chao chao